Jimin y Jungkook fueron vistos partiendo para Sapporo, una ciudad famosa por su cerveza, esquí y el increíble festival anual de nieve que exhibe impresionantes esculturas de hielo. Sabemos lo mucho que a Jimin le fascina la nieve. En el pasado, hemos visto su entusiasmo y alegría al jugar y disfrutar de la nieve. No cabe duda de que su viaje a Sapporo será una experiencia única y emocionante para Jimin y Jungkook. Deseamos que Jimin y Jungkook disfruten al máximo su viaje, no olvides suscribirte para más noticias y actualizaciones sobre BTS. Hasta pronto.